Seguimos con Ñandé Yaráñe. En esta oportunidad estamos en el segmento de qué hace la iglesia. Esto le tenemos también aquí hoy presente al padre José Sanardini. El padre José Sanardini, bienvenido entonces a nuestro programa y queremos conversar un poco. Y si usted nos puede presentar esto que usted ha lanzado, años que cambiaron la historia del Paraguay. 1537, este libro que aparece a través de ABC Color. ¿Cómo está padre? Bien, me alegro mucho estar aquí con el padre Víctor en Ñandé Yaráñe. Es realmente un programa muy interesante y gracias por haberme llamado. Gracias a usted padre que nos acompaña. A presentar este libro que está enmarcado en una colección titulada Los años que cambiaron la historia. Es una colección de 10 libros coordinada por Herbie Caballero Campos. Y este es el primer tomo, primer libro. La fecha es del 1537. Es una fecha que ha cambiado la historia del Paraguay, evidentemente. Entonces el libro, este libro trata de lo que era el Paraguay antes de la venida de los españoles, qué sucedió con el 1537 y luego qué sucedió a lo largo del tiempo de los siglos siguientes, sobre todo con el mundo indígena. Mi enfoque fue sobre lo que resultó que sucedió con el mundo indígena durante el tiempo de la colonia y también hasta nuestros días lo que ha sucedido en el siglo, en el periodo de la independencia. Para ubicarnos nomás, padre Sanardini, nuestros televidentes también. Usted es antropólogo, trabajó mucho tiempo, ¿verdad?, con los pueblos indígenas también. Y sigue, ¿verdad?, con este trabajo también. Yo sigo, soy miembro del consejo directivo de la Asociación Indigenista del Paraguay, entonces con esto tengo que ver con mucho toda la temática indígena del país y además trabajo en el Ministerio de Educación y Culto por la política lingüística, especialmente de los pueblos indígenas. Entonces nos ocupamos de la formación de los docentes indígenas, de los programas, de la publicación de los materiales didáticos en las diferentes lenguas, en fin, todo lo que tiene que ver con la escuela indígena del país, del Paraguay. Claro, muy bien, muchas gracias. Entonces, padre, y aquí estoy mirando un poco el contenido de este libro, como decíamos, años que cambiaron la historia del Paraguay, 1537. Y encontramos, por ejemplo, este encuentro y desencuentro de culturas. ¿Sobre qué aquí está hablando, padre? ¿Qué se refiere? Entonces, los españoles vinieron con una cultura europea, occidental, basada fundamentalmente sobre el derecho romano, sobre el pensamiento de la filosofía griega, y entonces con un estilo de vida y un pensamiento totalmente diferente de lo que era el pensamiento de los pueblos indígenas residente en el Paraguay, en general, en América Latina en ese tiempo. Un pensamiento que, por empezar, es un pensamiento que llamamos nosotros cosmocéntrico, contrapuesto a lo de los españoles, que era antropocéntrico. O sea, que ponen los españoles, en general, el pensamiento occidental, el ser humano como el dueño de la creación, y que tiene sobre la creación todos los derechos, de usar, de abusar, de destruir, mientras que el pensamiento indígena es un pensamiento cosmocéntrico, donde la persona es parte del cosmos. Entonces, de ahí viene toda una filosofía de relación diferente con la naturaleza, con los otros seres, con los animales, con la planta, con el aire, con el agua, porque son parte del cosmos y la persona es parte del cosmos. Son visiones totalmente diferentes. Por eso dicen encuentro y desencuentro. Se han encontrado personas, pero la escultura se han desencontrado, porque estaban sobre binarios, sobre rieles diferentes. Y esto, Padre, continúa todavía esto que usted estaba diciendo, dentro de la cultura indígena, esto de que ellos tienen el cosmos centro todavía, a pesar de la influencia. A pesar de todo, continúa, continúa, sí. Y el otro gran desencuentro es el tema, por ejemplo, de la propiedad privada. Los españoles han venido con la idea del derecho romano, el derecho de la propiedad, mientras que para los pueblos indígenas la propiedad no tiene sentido, porque la naturaleza está a disposición de todos. Entonces, no hay enemía ni tuya de quién está ahí. Entonces, viste, son mundos y concepciones diferentes que han tenido consecuencias desastrosas para el más débil, que fueron los pueblos indígenas. Claro, evidentemente. Eso fue un desencuentro para ellos, un desencuentro drástico. Y hasta ahora luego también, creo que aquí en Paraguay no pudimos solucionar la cuestión de la tierra, sobre todo de los pueblos indígenas. Es muy difícil, porque la tierra fue en el año 1825, con Rodríguez de Francia, cuando era presidente, él había ordenado un censo de las propiedades del país. Y después de cierto número de meses, todo el territorio que nadie ha reclamado por nadie, iban a ser del Estado. Así que con ese decreto del presidente de la Francia del 1925, todo el Chaco pasó al Estado, legalmente, por derecho, porque ningún grupo indígena del Chaco ni sabía que había el senso ni lo que era el senso. Por el concepto que decimos antes de la propiedad, para ellos era su propiedad, era su un bae, era lo que era suyo, lo que era de ellos, ¿verdad? No tenían idea que hay que tener un registro, una propiedad, una escritura. Y de la región oriental se salvaron de ese decreto, porque presentaron su documentación, los 21 pueblos indígenas establecidos y reconocidos durante el tiempo de la colonia, que habían sido fundados, la mayor parte por los franciscanos, y otros que todavía era la continuación de los jesuitas, a pesar de que los jesuitas ya habían sido expulsados en 1767, pero permanecían algunos pueblos. Entonces, con el decreto de 1848, se suspendió, se secuestró, se confiscó, yo digo, se robó, el Estado robó la tierra, no solo la tierra, sino todo el ganado y el patrimonio que tenían los 21 pueblos indígenas existentes en ese momento. Y entre ellos, Casapá, Altos, Tirá, Guarambaré, Yaguaron y otros pueblos conocidos como franciscanos. ¿Y los franciscanos en ese momento estaban un poquito más cercanos? Los franciscanos, mira, volviendo ahí un poquito a la primera página, los franciscanos llegaron en el 1575 al Paraguay. Dos franciscanos, grandes franciscanos, el fray Luis de Bolaño y Alonso de San Buenaventura. Dos compañeros, mucho antes que los jesuitas, y empezaron con su estilo franciscano a tomar contacto con los pueblos indígenas, y se presentaron y fueron bien acogidos, y fueron el enlace entre los indígenas y los españoles. ¿En qué sentido? Que se presentaron como pacificadores. Explicaron de alguna manera lo que eran los españoles, y a los españoles explicaban lo que era el pueblo indígena. ¿Cómo entenderlo? Y llegaron al punto que vieron la necesidad de fundar una reducción. La primera reducción en Paraguay fue de los franciscanos. Nosotros conocemos la de los jesuitas. La primera, y todas las primeras, fueron de los franciscanos. ¿Y sabe cómo hicieron hacerlo? Resulta que, después del 1556, los españoles abandonaron la idea de ir a buscar el oro del Perú, y la piedra preciosa. Y entonces decidieron ya, a pesar de que estaban ya aquí desde el 1537, pero en forma provisoria. Y la provisoria era como base de un apoyo para continuar la expedición, que de hecho hicieron, y que nunca llegaron hasta allá al fondo. Pero si en el camino encontraban indígenas, guaraní, también payagüá, que tenían ya objetos de oro y cosas preciosas. Ah, ya, ya. Y también los aquí, los carrios, tenían ellos también cosas ya. Eso es lo que le alentó a los españoles a continuar las expediciones. Entiendo. Bueno, entonces estamos hablando con el padre José Sanardini. Él ha hecho lanzamiento en esta colección, años que cambiaron la historia del Paraguay. Él ha trabajado sobre el año 1537. Seguiremos en el próximo programa hablando sobre esta hermosa historia nuestra del Paraguay y sobre todo sus actores principales, que han cambiado nuestra historia en el país. Gracias. Gracias por ver el video.